EXPRESS PRODUCCIONES EXPRESS PRODUCCIONES EXPRESS PRODUCCIONES SHIP EXPRESS PRODUCCIONES ¡Otra vez! ¡Cuántos años nos diferentes! ¡Otra vez! ¡Ella se fue! ¡Ella se fue! ¡Y ahora... ¡Una pañacina! ¡¡Ey! ¡¡Ey! ¡Una pañacina! ¡Ey! ¡Ey! ¡Una pañacina! ¡Ey! ¡¡¡Ey! ¡¡Ahora! ¡Otra vez, a las gente de bolitas! ¡Otra vez, a los bolitas nos alegra! ¡Cuántos, piebrados, y no es la noche! ¡Y no le vale, caré! ¡Y no le vale, caré! ¡Y no le vale, caré! ¡Boo! 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 ¡Eh! ¡Echa la baranza de salud! ¡Se acudió a tu mujer! ¡Nos resulta de invadida! ¡Sienten los corazones! ¡Porque nací como animal! ¡La puerta salida! ¡La puerta salida! ¡Eh! ¡Suestra malosanidad! ¡Eh! ¡Suestra malosanidad! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Eh! ¡A la fina nacional! ¡Vamos a mi gente! ¡Ali! ¡Dónde no le viene la paz! ¡Dónde está mi gente! ¡Vamos a mano! ¡Júper! ¡La que me desvuelta! ¡La que me desvuelta! ¡Sinco! ¡Vamos! ¡ Estamos en esta acción! ¡Vamos! ¡A la política! ¡Vamos! ¡Dónde estáimada! ¡Ey! ¡Ey! ¡Gracias! 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 Gol, 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 gol. ¡Fuera! ¡No te has hablado! y Vamos a ver, eso sí, eso sí, uno me deseo de decir más, una olvida, eso, uno me deseo de decir más, una olvida, eso, uno me deseo de decir más, un ataque de Perú, pero me tengo sangre. Me deseo de decir más, una olvida, eso sí, uno me deseo de decir más, una olvida, eso sí, uno me deseo de decir más, una olvida, eso sí, uno me deseo de decir más, una olvida, eso sí, uno me deseo de decir más, una olvida, eso sí, uno me deseo de decir más, una olvida, eso sí, uno me deseo de decir más, una olvida, eso sí, uno me deseo de decir más, una olvida, eso sí, uno me deseo de decir más, una olvida, eso sí, uno me deseo de decir más, una olvida, eso sí, uno me deseo de decir más, una olvida, eso sí, uno me deseo de decir más, una olvida, eso sí, uno me deseo de decir más, una olvida, eso sí, uno me deseo de decir más, una olvida, eso sí, uno me deseo de decir más, una olvida, eso sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ese es la posibilidad de mi vida! ¡Alejé! ¡Esa es tu que dice! ¡Viva a ser! ¡Y yo! ¡Sigo! ¡Viva a ser tu voz! La Biblia ¡Express Producciones!